¿Puedo decir que es una desventaja que se creó hoy en el juego? ¿Puedo decir que es una desventaja que se creó hoy en el juego? ¿Puedo decir que es una desventaja que se creó hoy en el juego? ¡Hey mister! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! No, ese concretamente no. Ese sí que... Los que te quieren robar... suelen ser... mujeres. O hombres que no tienen el cuerpo del animal justo al lado. Ese tenía el cadáver del caballo justo al lado. No. 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 Vale. No more secundarias. Lo siento, en este trade he ido full a lo principal. No me gusta ir full a lo principal, pero simplemente quería quitarme la espinita. Ahora mismo el Red Dead me trae muy buenos recuerdos, pero al mismo tiempo pasa que no quiero remover demasiado. Vale, vale, vale. 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 Están muy losos. Sí, 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 sí. También tiene sentido. Que esté tan lejos. Ya estamos. Sí, sí. 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 Sí, sí.